Ayúdanos con sus palmas Y el triunfo de Cristo te ha hecho más que vencedor Malor es el que está en mí, el que está en el mundo Te ha hecho más que vencedor ¿Cuántos vencedores hay aquí? Celebra victorio con el triunfo de Cristo te ha hecho más que vencedor Mayor es el que está en mí, el que está en el mundo Te ha hecho más que vencedor Vamos a declararlo fuerte Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Más que vencedor Si Dios está conmigo aquí contra mí Más que vencedor Soy más que vencedor Y el triunfo de Cristo te ha hecho más que vencedor Celebra victorioso Y el triunfo de Cristo te ha hecho más que vencedor Mayor es el que está en mí, el que está en el mundo Y el que está en el mundo Te ha hecho más que vencedor Yo no lo puedo Yo no lo puedo en Cristo que me fortalece Más que vencedor Si Dios está conmigo aquí contra mí Más que vencedor Soy más que vencedor Cristo lo encuentro Más que vencedor O Free Si Señor Ojalá clubs Y el triunfo del mundo Soy más que vencedor Soy más que vencedor Háberda un grito de Viral Yo no lo puedo en Cristo Nunca lo puedo en Cristo Voy a decirle a tu hermano Cristo vive Vamos, díselo Cristo vive Can you say to your brother next to you Jesus, well He's not here He's fully alive Come on, say with me Cristo vive 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 El Salvador no se muerto Él no está en una tumba El Salvador no se muerto Él se resucitó El Salvador no se muerto Él no está en una tumba El Salvador no se muerto Él se resucitó Cristo vive Cristo vive Jesús, salvamos el Salvador no se muerto Él no está en una tumba El Salvador no se muerto No está muerto, porque se resucitó Te servía, salvo, no está muerto Y el está en un atumado Salvo, no está muerto, porque se resucitó Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Como es muerte, Cristo vive, Cristo vive Tu ilusión te ha dado Un grito de victoria Lo que se canta en el cielo Cantamos en la tierra Al que se adora en el cielo Y adoramos en la tierra Que se canta en el cielo Cantamos en la tierra Al que se adora en el cielo Y adoramos en la tierra Y al santo, santo firmo Al torero Al torero Que vive para siempre hacemos Fiesta Y hoy hacemos una fiesta En ourselves, ahora nos celebramos Empieza, y ahora hacemos una pieza En la tierra cantamos, juntos gritamos Vamos todos a besar ¿Alguien sabe el azul? y 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